Y lo hizo, así que el viernes ustedes van a ver esa super entrevista que realizó nuestra Chachi en Caracas y exclusiva en el centro occidente, está Ponchito, que bello está Poncho, recuerden que está grabando una película en Venezuela y lo tenemos todo, le preguntamos todo, porque aquí en el mediodía lo sabemos hacer así que ustedes van a tener el día viernes toda esta entrevista con la Chachi que por cierto también tengo un gran saludo para todas las fanáticas en mediodía, así que vamos a ver Pues nada, un saludo a la gente, ya es mediodía y un saludo para todo Venezuela Bueno, un beso para Poncho y bueno, lo hicimos para todas las fanáticas del centro occidente